y con este en esta clase vamos a llevar el capítulo 4 predicción y goodness perdón habíamos quedado en hacer repaso de ejercicios ¿no? y nadie me dice nada pero ya no hay problema a ver por lo menos haremos una introducción y después este vemos este capítulo trata de predicción ¿no? proyección también se llama estimación goodness es este ajuste ¿no? cuán bueno es el ajuste de los modelos en uso ¿ya? acá vamos a ver el indicador R cuadrado por ejemplo ¿no? el cuadrado seguimos usando la base foot acá lo que está haciendo es abrir la base foot desde el directorio de trabajo ¿no? este edit set y ya esta partecita trata de para entrar al al menú de donde está la base de datos ustedes pueden desde la línea de comando poner edit y luego este set ops ops 41 a ver veamos cómo hace yo lo hago directamente van a ver desde el menú a ver hagamos lo siguiente miren este abrir la base de datos ¿no? entonces hay que abrir la base de datos la base de datos se llama foot y ya ¿se acuerdan? el comando desde describe hace que nos muestre por ejemplo cuántas observaciones hay miren 40 dice dos variables ¿no? la primera es gasto por semana ¿no? de los hogares en alimentos gasto alimenticio sería y ingreso por semana también ¿no? de los hogares si nos vamos al mediante menús miren en este mi mouse se ve editor de datos edición hago clic ahí y me manda a la ventana del browser ¿no? el los datos si yo hago si yo veo los datos con el clic del mouse estoy haciendo hacia abajo me confirma que son 40 datos muy bien ahora miren lo que hace ese browse no, ese edit ¿no? veamos miren edit entonces de edit si yo hago en la línea de comandos edit editar ¿no? enter ¿qué hace? ¿quién me puede decir? voy a cerrar miren de nuevo pongo edit y enter entonces ese edit lo que hace es mandarnos a la a la a la ventana del browse de los datos ¿no? la ¿dónde está la matriz de datos? lo que pasa es que Stata maneja en otra ventana los datos ¿no? entonces hay dos formas de hacer eso uno yendo al menú que es más directo o escribir edit ¿ya? otra forma otro ¿qué dice? SetOps 41 miren está este SetOps 41 está definiendo la observación 41 veamos control c ¿qué hace? control v vean este está diciendo que ahora hay 41 observaciones veamos me voy a edit y miren se puede ver algo está mi voy a bajar mi mi zoom de pantalla un ratito por favor miren a un principio nuestra base de datos era solo hasta 40 y miren cuando he puesto cuando he dicho set no esta parte hemos definido una variable ¿no? no es una variable cuidado SetOps 41 estamos definiendo un registro una fila si quieren ¿no? una fila ¿ya? y si hago esto ¿qué creen que va a hacer? replace income igual a 20 y 41 a ver de forma intuitiva de forma racional a ver ¿qué creen que hace? replace income 20 y 41 ¿qué creen que va a hacer? ¿qué me dice? ¿qué me dice? ¿qué me dice? tal vez voy a replicar 20 variables de 41 es el cambio de las 20 observaciones para volver en 41 observaciones licenciado bien este no a ver miren dice la variable replace es reemplazar ¿no? dice que reemplace el income la variable income con el valor 20 dice ¿en qué registro? en el registro 41 para eso se ha creado este 41 miren vamos a hacer copiar control v 20 miren lo que está diciendo ¿no? en la ventana de resultados una salida de los resultados si hacemos si este comando dice bueno hecho correr esa línea y en la respuesta dice un real change made ¿no? un cambio real se ha hecho dice ¿no? ahí veamos veamos qué ha pasado en en el browse puedo hacer edit pero también puedo hacer browse ¿no? editor de datos me voy abajo y miren lo que ha pasado ha pasado miren ahora ha aparecido este 20 ¿no? ha aparecido este 20 y ya desde comandos entonces se mete datos ¿no? con comandos pero vean esta otra otra facilidad voy a quien me dice que es clear clear ¿qué es clear? le he dicho clear enter y miren me lo ha borrado la base de datos si le digo un test no hay datos dice no hay datos no hay observaciones cero observaciones cero variables voy a volver voy a volver a abrir voy a volver a abrir cuando me conviene utilizo comandos de este menú ¿no? menú y voy a buscar la base food voy a abrir de nuevo la base food la base food E F G acá está ¿no? la base food está abierta de nuevo la base food miren me voy a ir al browse al de edición no al de lupita en el de lupita solamente puedes navegar puedes ver mientras que el otro el de edición editor de datos dice ¿no? se llama browse ¿ya? miren lo que voy a hacer primero vean ¿no? en principio la base de datos solo tiene hasta 40 dice que tiene 40 datos entonces esto quiere decir por ejemplo que la el hogar 40 entrevistado el hogar número 40 ha dicho este gasto tiene en alimentos y estos son los ingresos semanales lo que pasa es que los ingresos semanales no son en dólares debe ser en miles de dólares en cienes ¿no? bien miren si yo hago clic acá y le digo 20 o digito 20 desde el teclado 20 y enter le digo miren ha aparecido un puntito en en foods y en income ha aparecido 20 el mismo efecto del anterior dato es decir estas tres líneas de comandos lo que hacen es incluir adicionar primero ir al editor de datos al browse ir crear una fila 41 y reemplazar el valor 20 en income en el registro 41 entonces se puede hacer tanto por edición como por menús ventana por ventana directamente entonces a veces ahora les digo no pero se está contradiciendo está diciendo que hay que manejar comandos y no usar ventana mucho lo que pasa que para estos casos es más operable más fácil agarrar menú es como cuando no este hay un comando para importar datos de excel que no les he dado por qué porque directamente como importo datos en stat en stat yo importo datos directamente abro el archivo excel control c control v al browse igualito bien el comando kietly miren el comando kietly desde aquí es lo que ya sabemos regress foodex income está está corriendo está definiendo un modelo de regresión simple un mco donde la variable es donde la variable dependiente es la y es foodex y la x es 5 pero ahora que hace este kietly que tal kietly está delante de lo que ya sabemos van a ver bien interesantes este kietly kietly a la línea de comando enter miren la ventana de comando no digo de resultados la ventana de salida de la stat cuando acá no acá primero se hace en la línea de comando escribo esto y hago enter miren no ha hecho nada no ha hecho nada justamente eso hace kietly para no ocupar la ventana de salida kietly ha corrido la regresión ha corrido la regresión miren este una forma de ver es le digo display d esta barra baja b y necesito corchetes voy a tener que cambiar a teclado estadounidense necesito corchetes y le digo este incómez bueno puedo puedo hacer doble clic acá cierro creo que me va a salir ahora a ver ah no está y me dice que es miren este kietly más o menos entonces resumiendo lo que hace es correr la regresión corre el modelo de regresión o sea se ha ejecutado el comando regres pero kietly hace que no se muestre en la ventana de salida no se muestre en la ventana de salida y como ha verificado que ha corrido la regresión haciendo esto si no hubiera corrido la regresión este este di no hubiera corrido y se acuerdan este 10 de que se trata que es el 10 quien me dice que es el 10 20 96 tanto que hemos hablado que es creo que es el coeficiente de p carlos es el coeficiente de regresión el coeficiente que acompaña a la variable x 10 20 96 ¿se acuerdan de esto? cuando uno hace correr ah no no esto pero es tractado ¿no? del cuadro nova podemos hacer esto miren entonces agarro y libero si quieren ese kietly lo voy a borrar miren lo borro enter y corre el modelo cuando le digo B entre corchetes 5 miren me sale 10 20 96 dice que está ha corrido la relación con kietly ¿no? listo entonces eso hace ese comando vamos predit yehat predit yehat ¿se acuerdan qué es eso? ¿no? en el capítulo 2 hemos llevado eso ¿qué es este comando? ¿hace la estimación de las de los parámetros? no los parámetros son beta 1 y beta 2 ¿no? predit yehat estima yehat yegoros nombre nomás por eso estima los yegoros para cada observación ¿ya? y el ejhat estima los comas residuals estima los errores pero son nombres nomás miren entonces acá yo puedo decir a ver le digo predit eso es comando ¿no? predit le digo que sea la columna yegor en español ¿no? porque es nombre enter miren nos vamos al broad y ha aparecido otra variable ¿no? ahí está y miren automáticamente ha aparecido este ¿qué tal? ¿cómo se calcula el yegor? el yegor ¿cómo se calcula? con los parámetros ¿no? entonces acá tiene que venir el parámetro bueno estamos ahora hablando de un beta 1 más un beta 2 por x ¿no? pero esto hay que hay que estimar es decir ya tenemos el estimado para cada para cada y para cada x y hay un y y estimado ¿no? este es el yegor ¿se entiende? ¿no? pero resulta que ya ha estimado entonces claro lo que ha agarrado como ya tenemos x o sea x es 20 en la resolución 41 ha agarrado y ha estimado entonces hagan la prueba siempre hagan la prueba ¿no? que es lo que está haciendo el sol entonces esto vamos a vamos a hacer así miren voy a abrir mi pizarra mi pizarra mi pizarrita letter horizontal unas 7 páginas y ya ¿no? entonces para más o menos más o menos ilustrar esto lo voy a decir podemos hacer unos bonitos apuntes ¿no? van a ver que esto se puede transportar entonces estamos en el capítulo 4 miren entonces ya ha explicado el Kietly ¿no? ¿qué hace el Kietly? bueno el Kietly no hace nada ¿no? bueno no no es que no hace nada sino corre una regresión pero no muestra los resultados en la ventana de resultados ¿no? ya acá está esta es la salida del comando regres entonces y resulta que en el browse previo sale esto ¿no? entonces eh un poquito más grande ¿no? ah bueno ahora que use voy a usar todos sus nombres más miren entonces entonces no ok ya claro entonces me llevo esto y lo explica miren entonces este llegó ¿no? ¿cómo se calcula? esto ¿de dónde sale? y me dice ¿qué ha hecho el STAT? recuerden que hasta 40 no lo teníamos en las datas ahora el 41 ya tiene su llegó ¿qué es lo que ha hecho? con la salida del modelo a ver dígame ¿cuál es el modelo? el modelo es y igual a 83 coma 41 6 más 10 coma 20 96 4 por x este es el modelito ¿no? entonces este es el beta 1 estimado y este es el beta 2 estimado entonces ¿cómo calcula ese 287 63? vamos participación ¿qué es lo que se echa? en el valor en el valor de x se reemplaza el dato de 287.6089 licenciado muy bien señorita ¿no? este se recuerden que esto es x no este este es y esta es la variable y y esta es la variable x y este es el y así está la base de datos entonces este 287 hagan la prueba hagan la prueba a ver entonces este es el yegorro eso se llama así ¿no? así debería ser listo entonces el yegorro 41 es igual a 83 hagan manejen calculador 416 más 10,20 96 4 multiplicado por en vez de x y que pongo 20 a ver que resulta eso aquí ¿no? thanks no 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 me hagan no me hagan pensar que están echados en sus camas 287.60 88 287 justo este no si listo entonces eso se llama el predict ¿ya? este ejercicio lo que hemos hecho predict, prediction prediction ¿no? ¿qué querría decir? ¿qué quiere decir? este valor es la estimación entre paréntesis pondremos una predicción una predicción ¿de? ¿qué estamos prediciendo? estamos prediciendo la Y la Y es el gasto de alimentos ¿no? entonces la estimación la predicción del gasto de alimentos de un hogar que tiene un income o ingresos ¿no ve? ingreso ¿igual a cuánto? a 20 ¿ya? entonces esto es ojo con esto en rojo porque eso es la el usuario ¿no? el analista el analista está estamos interpretando eso la computadora no te da ¿no? preguntas preguntas listo entonces haremos un EJAT que hace el predict EJAT como residuals ¿quién me dice? predice los errores eso predict no no se escribe en mayúsculas pero me va a salir el error predict predict nombre de la variable EJAT en inglés pero no es que no les he comentado o se os he dicho si no resulta que el idioma inglés ha entrado con todo ¿no? es increíble en lenguajes de programación inglés todos los lenguajes de programación los comandos de los lenguajes de programación están en inglés de los programas pero más importantes para el economista ¿no? Python R y STATA en inglés GeoGebra está en español los comandos en español están entonces eso hay que acostumbrar ¿no? entonces eso y es una corriente bien fuerte no va a haber no no esperen Python en español no esperen STATA en español ¿no? si 40 años dice que tiene STATA 40 años no han salido versiones en español pero en comandos ¿no? porque ahorita miren los gráficos están en español el menú está en español el STATA que les he pasado está en español pero el menú pero otra cosa es el comando miren el comando PREDICT es inglés el comando KIETLY KIETLY vean traduzcan a ver ya saben que hace KIETLY corre una regresión pero no la muestra en pantalla entonces el YEGORRO es una declaración de una variable es nombre de una variable que para nosotros puede ser el PREDICT el YEGORRO es el YEHAT ¿no? entonces el YEHAT para nosotros ¿qué va a ser? error ¿no? el error este puede ser miren error este le digo coma y el otro no se puede cambiar residuals ¿no? así dice sí enter missing value generate y ahorita vamos a ver por qué vamos al browse lo ha generado acá no lo ha generado ¿no? no lo ha generado ¿quién me dice por qué no ha generado? ¿por qué no hay un? no este miren acá te lo voy a escribir un missing un missing value es referido a esto este puntito se llama missing dato faltante ¿no? missing con doble de c no me acuerdo missing ya entonces ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? es igual ¿quién me dice teóricamente a qué es igual el yegor yehat o yegor bueno yegor es igual al modelo y el yehat el error estimado ¿a qué es igual? vamos es igual a yei menos y estimado el observado menos el estimado yehat como no hay yehat acá miren como no hay yehat entonces no hay no hay valor no hay error para una estimación cuidado ¿no? podemos estimar pero también ¿no? podemos ver que si ponemos esto acá pero no va a haber error ¿no? no podemos hablar de un yehat para un valor estimado listo y eso está haciendo ¿no? está provocando y un poco de teoría miren acá está la teoría este es el modelo el modelo beta ye0 beta1 más beta2 por ye0 para mostrar la nueva observación miren miren donde es un random error ¿no? es un error relatorio los supuestos de la varianza del error ¿no? que es constante esto se llama varianza constante ¿no? y eso están incoheracionados esto quiere decir que la covarianza de e sub 0 con un cualquier ej tiene que ser 0 este este es el ehat esta es la función ¿se acuerdan? para encontrar los parámetros se define una función de los errores se calcula miren acá están las varianzas de una estimación y este sería el error estándar ¿se acuerdan? predict theft std a ver veamos este miren el comando predict tiene distintas variaciones esta coma es std predict sef esto es nombre ya entonces vamos a hacer lo siguiente miren haremos correr nomás este miren lo voy a copiar y vamos a ver que ha hecho control v entra no hace nada pero lo que pasa es que el efecto está en en el en los datos miren se puede ver aparece otra columna ¿no? y estos datitos todos estos datitos ¿qué son? ¿qué son estos datitos? y todos parecidos ¿no? 90, 91 se trata de miren se trata de estos cálculos este error este se llama error del forecast error de la estimación dice la raíz cuadrada de la varianza estimada es decir el error estándar de la estimación es este se de f f viene de forecast ¿no? de forecast ¿y qué es forecast? forecast es estimación ¿no? estimación es forecast la raíz cuadrada de esto y esto es la varianza entonces miren la varianza para cada x lo que ha cambiado acá es cada x cada x la sumatoria de los x este x sub cero ha sido cambiado por cada x observado entonces por eso tenemos esto esta columna ya podemos hacer la prueba pero vamos a perder el tiempo en calcular son los errores este no ¿dónde está? este este sef es la desviación el error estándar o la desviación estándar del forecast de la estimación ¿ya? ¿qué más? y aquí está explicando justo lo ¿no? la salida ¿cómo se hace una 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 predicción por intervalo como pueden ver miren una predicción por intervalo es y sub cero el estimado para un valor x sub cero ¿no? es una t de student y se multiplica el ese el intervalo ¿no? es bien importante esto ¿cuál cuál sería el rango de variación para una de nuestras estimaciones con el modelo ¿no? entonces dice que hay que hacer esto primero calcular este TC ¿y cómo se calcula el TC? con tablas ¿no? con la con la función de la imp state detail de 38 grados de libertad punto 025 g de ARIA porque como es un intervalo va a haber dos colas más o menos ¿no? el valor crítico va a ser 2.02 ¿no? esto ya hemos hecho inclusive ¿no? veamos difiere ahí voy a abrir mi no haremos eh si no la app la aplicación de nuestros celulares nos permite hacer ¿no? a ver vamos a hacer lo siguiente mire pero hemos hecho la prueba ¿no? varias veces hemos hecho ¿cómo se hace esto? ¿no? Gracias. Pues es bien interesante, está bien. En la red, este software, software aplicación, lo que hace es mostrar en pantalla los resultados de muestra, como un data del celular. Bien. A ver, vamos a ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno, entonces, miren, mi celular está, ¿se ve? ¿Me dicen, por favor? Sí, licenciado, se ve. Excelente, ¿no? Para, para que en el mismo video salga. Este, ¿dónde está? Está acá. Ah, no se puede compartir directamente, pero lo puedo reducir. Miren. Ya. Entonces, me voy al libro. Pero el libro está acá, no está acá en el libro. Miren, entonces, este... Entonces, este percentil. Ese percentil está de 0.025, ¿no? Entonces, me voy a la... A mis aplicaciones, ¿no? Probability Distribution, me voy a la T. Miren, entonces, la T, le voy a decir 38 grados de libertad. Y... A ver, veamos, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Este valor, la idea es encontrar este 2.024. Como es dos colas... Este es para una cola. 0.025. Multiplicado por 2. 0.025 por 2 sería 5%. 0.05. Ese valor voy a poner acá. Miren. Y le digo realizar. Vean, entonces, exactamente, ¿no? El área es 0.05 en ambas colas. Por la simetricidad, ¿cuánto sería el área? En esta parte, en la cola izquierda. El área sería 0.025. Y en la cola derecha también 0.025. Pero lo que más nos importa es este X. Y miren, coincide con el... ¿No ven? 0.024. 0.024.3, ¿no? Exacto. Es más, tiene más decimales. Miren, con el dedo se puede... Se puede ver más decimales. 0.2339. Exacto. Como el... Como el... Estata, ¿no? Imagínense en el libro. Bien. ¿Todo esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para llevar esto al intervalo de confianza. Pero ahora ya es de una estimación. De una estimación. ¿Ya? De una estimación. Listo. Entonces, miren, vamos a hacer una... A ver, ¿cómo se hace la estimación? Necesitamos el... Este valor crítico, ¿no? Entonces, miren. Voy a definir este valor. Bueno, TCR se va a llamar, ¿no? El percentil. Entonces, miren, lo voy a llevar acá. Control-V. A ver, ¿quién quiere traducir esta línea de comandos? ¿Quién quiere traducir esta línea? Está activo. Gracias. Estamos queriendo hallar un intervalo para una predicción, un intervalo de confianza para una predicción, ¿no? Bueno, imagínense, lo que estamos haciendo es decir, aparte de estimar cuánto va, por ejemplo, queremos saber cuánto, cuánto gasta un hogar que tiene un ingreso, por ejemplo, X, ¿no? Un valor de X. Entonces, vamos a estimar un valor Y, ¿no? Puntualmente ese valor Y vamos a encontrar con los, con el reemplazo de los coeficientes estimados, el modelito. Pero en un intervalo necesitamos una distribución de probabilidades. Queremos saber, por ejemplo, entre qué rangos va a oscilar los gastos de alimentos de un hogar que tiene X, X ingreso, X income, ¿no? Entonces, para eso estamos calculando un intervalo de confianza. De nuevo viene inferencia estadística, ¿no? Y para el intervalo de confianza se necesita una distribución. Y en este caso la distribución es una TED Student. Entonces, este comando, esta línea de comando de Stata, lo que está definiendo es, Scalar es el comando que define una variable, si quieren, o el nombre de un valor. Dentro del nombre TC va a estar esta parte, que significa IMPTETAIL 38.0.25. Está definiendo la abscisa, o también llamado percentil, de una distribución TE, con 38 grados de libertad, ¿no? Que el área, el área, quiero que sea esto. Bueno, simétrico, ¿no? Este va a ser también, ¿no? Listo, entonces me va a dar este valorcito, este punto. Este puntito va a ser TC. Veamos, ya lo he definido. Entonces, como está el nombre de una variable, ¿en qué valor contiene TC? Para ver, para ver qué valor está en TC, ¿qué le digo a la Stata? ¿Qué comandos? DTC, ¿no? D de display, muy bien. Display, ¿no? Display TC. O D no más también, ¿no? Miren. Bueno, ahí está. Pero ahora tiene ese 2.02. ¿Qué significa? ¿Qué es? IMPTETAIL. Para calcular la abscisa de una distribución TED Student, que está dejando a la izquierda. Bueno, derecha debe ser. Derechas, derechas. Porque si no fuera negativo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, de nuevo, entonces, ¿no? Es que en estadística inferencial, en inferencia estadística, la normal y la TED Student, bien parecidas son, bien chuecos este dije, ¿no? Este, la normal estándar está en cero, ¿ya? Entonces, a la izquierda del cero están negativos. Y a la derecha están los negativos, ¿no? Y a la derecha están los positivos, ¿no? También más bien grande. Entonces, este valor es, este valor es. Y el otro lado negativo, hay que poner el negativo acá nomás, ¿no? Dice que la abscisa, o el percentil. ¿Qué percentil? El percentil ahora, si esto es 0.025. Este que es 1.025 significa 0.025. Entonces, 1 menos 0.025 es el percentil 975. Ya, listo. Este es el percentil 975. Y esto, ¿por qué es positivo, no? Acá está. Acá hay un área de 0.975. ¿Por qué? ¿De dónde estoy calculando? Porque este valor de cola es 0.025. Entonces, como el área es 1, 1 menos 0.025 es 0.975. Por tanto, este valor es el percentil 975 de la TED Student con 38 grados de libertad. Nos recuerden que esto es GL. GL es, ¿no? Bueno, en el libro es... Rates of Freedom, se llama. GF le debe llamar. Pero... Preguntas, ¿se entiende? ¿Se entiende? Luego, después, con esto se define el límite. Ya saben esto, ¿no? El LB. El low. El límite inferior del intervalo. Y el superior. El upper y el lower, ¿no? Veamos. Ah, me va a salir error. ¿Quién me dice por qué me va a salir error? Control-V. Enter. A ver. Rojo. Yehat not found. ¿Por qué es Yehaw no Yehat? En nuestro caso. Muy bien. Sabrina, no he visto bien tu nombre, tu apellido. Exacto. Está diciendo, no he encontrado Yehat. Porque Yehat, nosotros no hemos definido con Yehat. Hemos definido, miren, acá arriba está. Con Yegor. Entonces, hay que cambiar. Yegor, ¿no? Se llama, ¿no? Agarro. Le digo. En vez de Yehat, le digo Yegor. Enter. Y ahora sí, miren. Ahora sí. El límite inferior y el límite superior. Entonces, el otro va a ser, este es L, el otro va a ser A por U, y en vez de menos se pone más, ¿no? ¿Se acuerdan? En vez de menos se pone más. Ahí está. Enter. Listo, ya tengo los dos. Y este S, E, E, F no hemos definido. Ah, está definido, ¿no? Cuidado. Este S, E, F está definido. Ahí está. Miren. Este S, E, F está acá. Este S, E, F está acá. ¿Qué ha hecho entonces? Acá no hay nada de resultados. La ventana de resultados, miren. La ventana de resultados, lo vamos acá. Y miren, mágicamente, mágicamente apareció una columna de datos, automáticamente hecho para cada observación. El límite inferior, el límite superior. Pero lo que más nos importa es este otro, ¿no? Este otro. El estimado. Miren este. Un intervalo bastante grande, dice. ¿Y es que dice? Dice que un hogar que va a tener un ingreso de 20, estimamos que que su gasto en alimentos va a ser 287. Pero por intervalo de confianza dice que es va a oscilar entre 104 y 471. Si hacen el punto medio de estos dos datos, les va a salir 287. Y el error de la estimación del forecast, el error forecast, este, ¿no? Es 90, dice. ¿De qué estoy hablando ahora? Estoy hablando de esto, ¿no? De esto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cuántificando, no? Cuantificando, ¿no? Cuantificando el ajuste. ¿Cuán bueno es el ajuste? Dice, ¿no? ¿Viguit misofil? Acá vamos a ver, está medido, el, el, ¿cuán bueno está el ajuste? Está medido por R cuadrado. Eso repasa en su econometría, ¿no? Entonces, parte teórica de la econometría. Pero básicamente es esto. Miren, la varianza de la Y está descomponiéndose en dos varianzas. Una, la varianza explicada y la varianza no explicada. A esta se la conoce con el nombre de suma squares o suma de cuadrados del total, suma de cuadrados debido a la regresión y suma de cuadrados debido a la regresión. ¿Ya? Se tiene esta identidad, ¿no? El SST es igual a SSR, ¿no? La suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error hace la suma de cuadrados del total. Entonces ahora lo que está haciendo es R al cuadrado es ¿Qué parte de la SSR representa de... Respecto al total? SSR sobre SST que es igual a 1 menos SE representa el R cuadrado. Y esta es una medida de ¿Qué es? Una medida de fitness, ¿no? De cuán cuán bueno está el ajuste, ¿no? El ajuste. ¿Listo? Entonces acá está. Este es SSR este es el SSE y este es el SST. ¿No? Está explicando, miren, está explicando todo. Y con eso cerraríamos el el cuadro ANOVA, ¿no? Ahí está el N este es el ah, el R cuadrado ajustado. Este es el R cuadrado. Hagamos pruebas. Miren, entonces pero ustedes tienen que trabajar. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo espacio acá. Miren. Entonces Y es por parte de él. Caloremos. Control B. Y después Acá difiere un poco sobre en descriptiva y esa es la primera regresión, ¿no? En descriptiva se hace la primera regresión o en inferencia también otros. Y en econometría ya se se hace de manera más más detallada más profunda, ¿no? Ya. Vamos a ver. Entonces ¿Dónde está el SST? Con color así como como changuita. SST ¿A qué es igual? En acá en el cuadro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya el SSR 3 el SSR la suma de cuadrados debido a la regresión debido al modelo. Esta es la varianza explicada. Pondremos entonces esta es la varianza explicada. esta es la varianza no explicada y esta es la varianza total. Y ya. El la varianza explicada es este. ¿Listo? Entonces el residual que es este verdecito va a ser este, ¿no? ¿Preguntas? ¿Se entiende? A ver, calculen el R cuadrado. Calculen el R cuadrado. ¿Cómo se calcula el R cuadrado con el con el cuadro de ANOVA? Miren, el cuadro de ANOVA dice acá SSR SSR la varianza explicada. La varianza explicada es, a ver, agarren calculadoras, 19 0 6 20 62 19 0 62 6 coma 9 84. ¿Eso por qué hay que dividir? Miren, por SST y ese SST es 49 51 32 16 32 coma 16 por favor, con calculadora ¿cuánto sale? 0 38 más 5 licenciado ¿Cómo es eso? 0 38 8 0 5 licenciado 0 38 5 licenciado 5 licenciado licenciado se equivocó eso 0 38 5 no con calculadora listo ¿y eso dónde está? ¿dónde está eso? Miren en el cuadrado en el cuadrado en el cuadrado ah, ya saben en el cuadrado los que están haciendo este ejercicio están aprendiendo los que no, no ¿qué es lo que voy a hacer en el examen ahora? en el examen voy a agarrar un cuadro esto se llama salida de la del modelo MSO de STATA ¿no? voy a agarrar y voy a borrar voy a borrar datos y les voy a decir completen los cuadros no es como digamos decirle una una radiografía de un paciente sobre los pulmones ha salido errada y no hay plata para volver a hacer la radiografía del paciente entonces este se han borrado ciertos numeritos listo les voy a decir por ejemplo no les voy a poner la varianza la SST la BE la varianza explicada esto es lo que está en el rojito lo voy a borrar click como encuentro y lo voy a borrar esto más porque yo sé que esto más esto es esto lo voy a borrar esto más ya listo lo voy a borrar rojo lo voy a borrar en azul y les voy a decir completen les voy a borrar algunos de aquí abajo completen el cuadro listo entonces ahí ya harán sus ejercicios o harán sus ejercicios este 2379 ¿de dónde sale? ¿quién me dice? este 2369 es la división de este y este hagan la prueba ¿ya? si dividen los cuadrados medios del modelo de la varianza explicada sobre el residual es este el el F la probabilidad necesitamos distribución de proyectables al R cuadrado ajustado ¿quién sabe calcular el R cuadrado ajustado? ¿no? entonces hay que ver el libro debe decir dice miren acá está al igual que estoy diciendo explicando esto el libro está ¿no? el libro ah este el estimado de Sigma el más importante de todos estos para el modelo este es este señores este señores 5 este porque este es Sigma estimado ese es el error el error estándar del modelo de los errores ¿no? la varianza de los errores ya y esto es igual esto es igual a la raíz cuadrada de esto anoten eso a ver saquen raíz cuadrada de esto saquen raíz cuadrada de cito de 80 ¿vale? sí es muy bien muy bien Belén y también el joven que ha participado ¿listo? ya entre los estoy ¿no? esto es un ejercicio para hacer este para que el el crometrista no sea no sea este ¿cómo es? ¿qué se dice? ¿qué se dice? no no sé si ven a los médicos dos tipos de médicos hay el médico que no que no te conversa que no te explica ¿no? ¿no? que no te dice bueno mis triglicéridos están altos tengo este tengo gastritis voy al médico y el médico me dice haga laboratorios ya laboratorios de heces de sangre de orina ¿no? vas al laboratorio vos te dan en un sobre y y te hay numeritos ¿no? ahí triglicéridos el índice de triglicéridos es 3.459 no sé lo estoy inventando eso vamos a nuestro médico y el médico así bien bien parco bien ¿no? le dice ah estos triglicéridos están por encima de 3 tienen que bajar de peso tienen que hacer esto este tipo de médicos son los que están viendo los economistas que están viendo este píbal este píbal ¿ya? no sean así vean toda la radiografía los datos de dónde sale ¿por qué? porque gracias a a la lectura de toda la radiografía yo lo puedo decir el médico puede decirme tranquilamente los triglicéridos los triglicéridos están subiendo ¿por qué? porque está consumiendo esto o está tan alto porque los parámetros están debería ser entre tres puntos y algo ¿no? un intervalo y usted está exageradamente fuera del intervalo ¿no? para más o menos imaginarme o está a punto de obesidad o le está faltando en su sangre hemos detectado que los niveles de azúcar están muy altos eso provoca que este índice se ubica en la explicación más más exhausta que viene del investigador del investigador del que ha leído del que sabe cómo hace esto si van a decir la variable es significativa sí porque esto es cero es menor a 0.05 esos son los econometristas de memoria de robotizados la inteligencia la inteligencia artificial a esos los va a agarrar y los va los va a desplazar en el mercado lo mismo los médicos los médicos los algoritmos de inteligencia artificial si leer un dato si está en un rango la computadora eso puede hacer y más puede hacer eso y más la computadora por eso los médicos los abogados los en nuestra facultad quienes están a ver este comentado en nuestra facultad hay tres carreras de las tres una está en riesgo ¿cuáles? ¿quién me dice? contador la computadoría los contadores ¿qué hacen? ¿no? hacen este bueno no es por no es porque sea este bien bien sobrador etcétera pero el contador lo que hace es este cuestiones mecánicas ¿no? mecánicas hacen los libros ¿no? analizan el debe el haber la contabilidad algoritmos Iván Ponce está con su con su micrófono Iván Ponce con su micrófono ya bueno este ya me listo entonces no sean no sean esos robotizados ¿ya? lectura entonces lectura así detallada cada uno de esas les estoy explicando una vez les estoy explicando de qué se trata en el examen les voy a borrar cifras y les voy a decir llenen esas cifras entonces por eso tienen que anotarse bien es más inclusive les voy a decir este tablas ¿no? los valores críticos de la tabla de la distribución ¿qué más? ¿qué más? sí la inteligencia artificial ¿no? es bien importante y el uso de lenguas de programación ahí están las habilidades muchas preguntas ¿se entiende? esto la computadora no puede hacer lo que está en rojo no puede hacer por eso está el el economista se ha librado aunque les he mandado ¿no? un estudio que puede ser que los modelos estén estén hechos ya por robots ¿no? por robots pero el robot no puede interpretar no puede interpretar puede hacer procesamientos de cálculo de manera rápida pero la interpretación no ¿no? el robot ¿de cómo va a saber? ¿de cómo va a no ser que le pongamos? debe haber ya todo está apareciendo pero aquí por ejemplo decir que el robot diga que esto es un guiegorro una estimación para un hogar que tiene este nivel de ingresos no es la estimación este 287 es la estimación de los gastos de alimentos de un hogar que tiene 20 en ingresos y su intervalo de confianza más fuera ¿no? eso quiere decir ahora intervalo de confianza ¿con qué confianza? 90% 95% 99% ¿no? eso ya depende de qué jugar con en este caso 95% es para los parámetros mientras que para una predicción depende ¿no? depende listo entonces correlaciones y R cuadrado ¿se acuerdan de la relación entre un coeficiente de correlación ¿qué es el coeficiente de correlación? a ver en el caso de estadística 1 estadística 1 el coeficiente de correlación de dos variables X y E les han dicho que es la covarianza entre el producto de las desviaciones estándares ¿no? y en estadística descriptiva les han enseñado hay que hacer la doble sumatoria de los X y menos X barra y E J menos Y barra sobre la raíz cuadrada todo un show ¿no? por la raíz cuadrada ya está bien para primer semestre está bien a este nivel ¿no? esto es este primero segundo semestre ¿no? segundo semestre octavo semestre octavo semestre en octavo semestre esto tiene que saber como cultura como fórmula como cómo se calcula en octavo semestre miren para calcular el coeficiente de correlación ahora obviamente hay otra 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 resulta ¿cómo se interpreta? este R cuidado ¿no? va oscila entre menos 1 y más 1 ya es un R que oscila entre estos rangos si tiende a menos 1 correlación inversa perfecta ¿no? y más 1 correlación positiva X crece y E crece pero básicamente esta es la formulita en octavo semestre ahí está octavo semestre hay que agarrar un software una herramienta no solo R ¿no? no solo es Tata puede ser R puede ser Byte y miren aquí pb doble core dice que es ah pero income y art es la matriz de varianza y covarianza matriz de varianza y covarianza miren entonces acá pb doble core en octavo en octavo semestre el comando para calcular en coeficientes de correlación es pb doble core aquí hay que poner este nombres de variables ¿no? nombres de variables la variable 1 variable 2 variable 3 etc porque esta nos va a decir matriz de correlaciones es la matriz de correlaciones listo entonces miren voy a llevar este pw que es de copiar control v error de nuevo ¿cuál es el error? yehat 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 ve entonces ahí ahí hay una si van a querer correr reproducir todo lo que dice el libro pongan nombres nomás ¿no? yo por traducir al al español ese tipo de problemas pasa ¿no? y todo ahí está miren bueno y bueno y bueno y bueno y bueno Unos, ¿por qué? ¿Por qué unos? Y me dice. Es uno, ¿por qué? ¿Por qué? La correlación de una variable consigo misma, ¿no? Consigo misma es uno, ¿no? Miren, FUDEX con FUDEX es uno, cuidado. INCOM con FUDEX dice que es esta variable. Y esto voy a venir aquí, porque es una muestra simétrica, ¿no? Ya, entonces el coeficiente de correlación, miren. El coeficiente de correlación de INCOM es X y FUDEX es Y, ¿no? Ah, entonces el coeficiente de correlación de X y Y, ¿a qué había sido igual? Había sido igual a 0, 62, 0, 5. Ahí está. El coeficiente de correlación. Y miren el R cuadrado, un resultado bien interesante que se demuestra en la estadística descriptiva, ¿no? El R cuadrado, a ver, hagan, calculen el R cuadrado. Bueno, en este caso, manteniendo el nombre de la variable, R cuadrado, ¿cuánto sale? Por favor, a ver, hagan el cálculo. Agarren sus calculadoras y hagan 0, 62, 0, 5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es esto, por favor? 0, 38, 5, licencio. 0, 38, 5. ¿Cómo así? 38, 5. ¿Y qué es eso, miren? 0, 38, 5, memoricen. Miren. ¿Qué es eso, miren? ¿Qué es eso, miren? ¿Sí o no? 0, 38, 5. Ah, es el R cuadrado, ¿no? Es lo más importante en la estadística descriptiva que se puede encontrar. Ah, entonces, a partir de la matriz de varianzas y covarianzas. No, no, esta es matriz de correlaciones, cuidado. P, W, cor, es la matriz. Matriz de correlaciones. No es otra cosa, la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Esta es la matriz de correlaciones. Los números son entre 0 y 1, entre menos 1 y 1 es 20, 0. Listo. Preguntas. Esta va a ser la matriz de correlaciones. Entonces, miren, está coincidiendo con FUDEX, y EGORRO con FUDEX, tienen la misma correlación. Este, EGORRO con INCOM es 1, dice. Analicen, ¿por qué? Porque este EGORRO está saliendo de una función matemática, ¿no? Listo. ¿Qué más? Uy, 9 de la... Este... Primer... Nada más imparcial. Jueves... 24 de Muerzo, ¿está bien? Dice, ya lo teníamos que reposar. Ya. Espero que no me... ¿Ya anda otra vez en los otros parciales, en las materias? Todavía no, de algunas, licenciado. En algunas, sí. Ya, primer examen parcial, 26 de Muerzo. Listo. Entonces, la clase del... Del jueves 17 es clave, ¿ya? El jueves 17... No, pues, ¿qué estoy hablando? 24. En la clase del 24 de Muerzo, este... Voy a deslober exámenes tipo, ¿ya? Preguntas tipo examen. El examen va a ser hasta el capítulo 4 o hasta el capítulo 3. ¿Hasta donde hemos llevado? Ya se ven. Sí, hasta donde hemos llevado. Listo, chicos. Nos vemos. Estudien, fin de semana. No sé. ¿Nos puede pasar las últimas clases, por favor? ¿Las grabadas? ¿Las grabadas? Sí, sí. Les voy a pasar estos PDFs también. Muchas gracias. Igual, para instalar la app en el celular, por favor. Porque he intentado descargar, pero como usted nos había comentado, ya no está disponible. Ya, buen dato, buen dato. Voy a... Sí, les voy a pasar por WhatsApp, ¿no? No hay problema, sí. Les envío el... El app, se llama, ¿no? El APK, es, ¿no? Ya. Les voy a pasar el... De todos modos, hay GeoGebra, hay... Probability Distribution también, pero el verde, ¿no? El que manejo es el rojo. Ya, les voy a enviar. Listo, chicos, nos vemos. La siguiente frase. El licenciado. Sí. Aprovechar este momento para felicitar por este día tan especial, por el Día del Padre. Espero que pasen un lindo día con su familia. Muchas felicidades, licenciado. Gracias, gracias. Gracias, estimados saludos. Sí, es Día del Padre, ¿no? Pero estudien, chicos. Lo más... Valorable que nosotros los papás tenemos es que ustedes sean exitosos en todo lo que hagan. No solamente a la universidad, ¿no? En todo lo que hagan. Mientras hagan lo bien, van a ver sus papás, se van a sentir orgullosos de ustedes. Listo, chicos. Gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Que tengan un buen día. Feliz día. Gracias. Sí, alguna consulta. Voy a cortar. Nada más, ¿no? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.